No es que tenga ganas de ir para comprar Mira, ya las tenemos Las galletas y rellenarlas del agua Ven O sea, normalmente esto se hace como en 3 horas Pues parecía imposible, pero ya estamos en Seattle Le iba a decir, en Portland No hay cosa que me guste más Aquí dejamos Washington Ahora que ya he encendido un par de luces Os voy a enseñar la habitación bien No hay cosa que me guste más No hay cosa que me guste más Mirad, justo entraba al gimnasio y me ha pillado Pau Que llegaba de ir a coger el coche Me ha pillado total, eh Muy bien, ya tenemos coche Bueno, voy a trabajar un poco, ¿no? Venga, yo voy aquí y nada, mientras está la secadora Ok Ok No hay cosa que me guste más Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Es un viernes especial porque nos vamos a Portland Nos vamos a ir todo el fin de semana a Portland Porque el fin de semana que viene Pau está de backup Y el siguiente está on call Eso significa que si algo pasa en el departamento En el que él está trabajando cuando está on call Él se encarga 24 horas, 7 días a la semana De noche, a la hora que sea, le llaman a él Y la semana que está de backup Que es la semana que viene Que hay puente aquí, es un puente de 3 días Un fin de semana de 3 días Creemos que no podremos hacer nada porque está de backup Es que es el segundo que está en cargo Entonces dijimos, bueno, nos vamos el fin de semana anterior Estoy súper contenta, encima teníamos muchas ganas de ir a Portland Os voy a contar un montón de cosas Y una de ellas es que no cobran impuestos O sea, y tiene un montón de hables No es que tenga ganas de ir para comprar Sino que esa es otra de las cosas No sé, todo el mundo que viene a Seattle quiere ir a Portland Por eso también, porque no cobran impuestos Entonces tienes que comprar algo así más caro Como tipo un ordenador, una cámara, lo que sea Que sepas que allí no cobran impuestos De hecho hay gente que va de Canadá también, eh Bueno, el caso, que nada, que no me lío Que me he ido al gimnasio Un poco porque esta semana no he ido ningún día Desde el sábado pasado no he ido ningún día Primero porque me dolía el pie Y luego ya porque me he ido juntando pereza Y no sé qué Y no he ido, un desastre Y hoy digo, tengo que ir O sea, es que me sentía súper hinchada Y nada, he ido un ratillo Me he duchado Y voy a coger dos tazas A bajar a por café Le voy a llevar un café a Pau Que está en la sala de abajo trabajando con Gigi Y ya está Y después subo, hago mi maleta Y nos preparamos Venga Buenas tardes Hola, cosita, hola Acabo de subir a casa con Gigi Mirad, os quería enseñar Cambiar la mesa de sitio La puse así porque para trabajar y todo con el ordenador No es más cómodo Y porque meterte ahí en el hueco esto Tengo toda la pared rozada de la silla Mirad Fatal Todos los roces a la pared Este mete, este sale Me parecía súper incómodo Y al final pues nada La puse así Y es que ahora me encanta Anoche puse una lavadora Porque bueno, todo el viaje este Era como que lo teníamos en mente Para el fin de semana siguiente Pero al final Porque Pau no estuviese agobiado Con lo de estar de on call Ni de backup ni de nada Dijimos, venga, nos vamos este Por eso está Pau trabajando desde casa hoy Un rato Que no va a trabajar todo el día Nada, el caso es que puse una lavadora Casi por la noche Y tendí fuera Que nunca tiendo fuera Porque me da miedo que de repente llueva Por ejemplo, antes de anoche llovió Hasta la noche no ha llovió Pero esta mañana estaban los trapos mojados O sea, como si los acabase de tender Que lo he tenido que meter esta mañana Todo en la secadora Y voy a ver A ver, ahora se va a ver a contraluz Bueno, si ha terminado Pero a ver si ha secado Tiene mucha carga yo creo Y no ha terminado de secar A ver si Pone a ver que meto en la maleta Voy a preparar la bolsa de aseo Para la bolsa de aseo Para mí lo que mejor me funciona Para no olvidarme nada Es tal cual la voy usando Tal cual la voy metiendo Así me llevo lo que sé 100% que uso cada día Y eso y no me dejo nada Voy a coger la bolsa de aseo Los que llevé mucho tiempo en el canal Ya sabéis que yo siempre llevo dos Una para maquillaje Y otra para los productos de la cara Y del pelo y así Ya me he hecho el pelo ¿Dónde está mi botella de agua? Estoy llenándome la botella de agua Y lo que voy a hacer Es pasar la aspiradora Antes de prepararme la maleta Porque realmente la maleta Es una tontería Son dos conjuntos Y el que llevo puesto Voy a pasar la aspiradora Porque no hay cosa que me guste más Que llegar de viaje Y que esté todo en plan Limpio, ordenado En plan que la casa esté súper recogida Entonces voy a pasar la aspiradora Y ya meto las cosas en la maleta Ya tengo las bolsas de aseo La bolsa de aseo de pavos Tengo todo preparado Menos eso Pensaba que me voy a poner mañana y pasado Y en breve Como en menos de una hora Saldremos de casa Porque tenemos que ir a comprar Una mochila para allí Y ahora os lo cuento Y una batería extra para mi cámara En el último vlog No os conté lo que había pasado con mi cámara Y las baterías extras que tengo Como que no son Legítimas de Canon Esta nueva Canon La reconoce En plan apaga la cámara Como por seguridad Si me tengo que comprar otra extra Porque con una No doy para grabar tanto vlog ¡Vamos! ¡Vamos! Va a tardar ahí abajo 3, 2, 1 Venga Gigi arriba ¿Dónde ha ido Pau? Loca Se vuelve loca Ven Venga, muy bien Aquí Sientas de aquí Bueno pues como veis Ya estamos en el coche Primero vamos a parar A comprar una mochila para Gigi Porque cuando andamos mucho Luego ya se cansa Y nos toca cargarla en brazos Y al final pues nosotros también Nos cansamos los brazos Y el peso ¿Cuántas libras pesa ya? 11 o 12 ¿no? 11 creo ¿Cuántos kilos son esos? 6 kilillos 5 kilillos 6 Y al final por tanto rato cansa Entonces vamos a ir a comprar una mochila Porque fuimos ayer Pero había M y XS No había S Y la M le iba como Sansón O sea, se podía salir Y la XS no entraba directamente O sea, entraba Pero se le quedaba corta Porque Gigi es más larga Entonces bueno Llamamos a tropecientos sitios Y en uno Quedaba una S ¿no? Sí, al final sí Y dijimos Bueno, vamos mañana De camino a esto Nada, yo me cogí un plátano Y una barrita Y voy a desayunar Son como las 12 de la mañana ¿no? Las 11 y algo Las 12 Cuando me tomé el café No tenía nada de hambre Luego ya me puse a hacer cosas Y era en plan de no voy a parar Estoy súper contenta Porque se ha quedado todo súper recogido Incluso la secadora doblada Súper bien Y nada Que nos vamos ¿Qué miras tú? Señorita ¿Qué observas? Mira, es que espectáculo Para probarle la mochila No quiere No le gusta nada Y el otro dándole galletitas Mira, ya la tenemos Como es, de graciosa ¿Veis? Que es que se iba mucho más cómoda Ella y nosotros Estamos en Tacoma Mirad Justo en el parking de un McDonald's Porque hemos parado a comprar Algo para comer Y nos lo hemos comido Y en el coche Unas patatillas Y agua Que hemos comprado Una gasolinera Y una barrita Y bueno Hemos mal comido Porque pensábamos ir a algún restaurante Pero nos vamos a empezar a buscar Y eso lo había así Como de comida rápida O te tenías que meter mucho Mucho en la ciudad Y como que nos desviaba Hemos dicho Da igual Porque ya había mucho tráfico Por accidentes Y el caso es que no cogió la cámara antes Porque hemos venido todo el rato Hablando con la familia de Pau Por FaceTime Hemos terminado de comer Hemos colgado con ellos Y estamos paseando allí Para que coma Y para que haga sus pasitas O sea, normalmente Esto se hace como en 3 horas 3 horas y algo Se ha ido alargando Porque había muchos accidentes Por la carretera Y estaba bastante atascada Nos estamos bajando otra vez del coche A coger un café Porque nos está dando un sueño Y hemos visto un Starbucks Y nada Vamos a coger un café Y al baño Se quedan 2 horas ahora creo Se me está haciendo muy largo A ti, ¿no? La otra vez cuando fuimos Que fuimos ahí una vez a nada A comer Con los padres de Pau En Navidad Cuando yo volví de Navidad Comimos ¿Y qué más hicimos? Y ya estuvimos Un paseo rápido Y una mansión que hay Importante Y ya está Súper corto Y no sé, se me pasó súper rápido También igual Porque éramos más en el coche Y vamos hablando Que nada, tengo ganas de llegar Y pasear Estoy harta de estar sentada Gracias Hola Gracias Gracias Seguimos en el coche Y nos quedan como nada 20 minutos para llegar a Portland Pero justo vamos a cruzar un puente Que cruza del estado de Washington Al estado de Obregón Aquí dejamos Washington Siento que estamos haciendo Un montón de paradas Pero realmente es que necesitamos Esta parada Por lo que os he contado De la cámara Que reconoce Las baterías Que no son de la marca Canon Yo tenía como 3 baterías De otra marca Que es más barata Que compré por Amazon Y en la otra cámara Me iban Pero ahora es Me la reconoce como que son falsas Y me apaga la cámara Total Que hemos llegado aquí A un Best Buy Antes de entrar a Portland A comprar una batería Estaba entrando en el Best Buy Contando todo de la cámara Cuando se me ha muerto La cámara quería Digo Pau Mira Justo entrando al Best Buy Total Que en el Best Buy No tienen batería Entonces Teníamos que llegar a PESCO O a un Tigi Max O algo A ver si había Correas para allí Porque la de allí Y mirad como la llevamos Aquí un nudo Aquí otro O sea Destrozada Y que en algún momento Ya pega un tirón Y la revienta del todo Y esto es de que ella La ha mordido Y de tirar Es que esta la compramos El día que fuimos a por ella Sí A recogerla Como que ya está Muy machacada Necesitábamos comprar Otra correa Y mirad esta que bonita Ficimos así en gris y blanco Y nos ha costado 6 dólares Que en Amazon Todas las que nos gustaban Valían 30 20 y tantos Entonces hemos comprado Esta y algunas cosillas más Al entrar al Tigi Max Hemos entrado a coger La cuerda esta La hemos visto No sé qué Y mientras estábamos Y hemos dicho Pues dejamos la batería cargando Y mientras nos damos Por aquí una vuelta Entonces ya hemos visto Más cosas Todas para Gigi Y hemos cogido más cosas El caso Que nada Que no me voy a enrollar Que no me quiero quedar Sin batería Y no tengo mucha Y ya está Que ahora cuando lleguemos al hotel Cargo otro ratillo más Y ya saldremos a pasear Son las 7 menos Porque las 7 menos 10 de la tarde Y por fin estamos llegando El minibar O sea Esto va a caer seguro Es verdad que te estás volviendo loca Ya ahora mismo Tía mira Un kit de parejas Un kit de primeros auxilios ¿Esto qué es? A ver Atelier Bohème ¿Esto qué es? A ver Body wash Bueno venga ¿Pasamos o qué pasa? Tía aguantas cosas Mira arriba Los vinos Mira Mira aquí vinos Aquí copas Qué chulada Gigi Baja de la cama Bonita Ahora que ya he encendido Un par de luces Os voy a enseñar la habitación bien Que me ha hecho poco Que se veía oscuro Se entra por aquí Aquí está un armario Y aquí Bueno es que a mí con esto Me ganan En serio Que luego nunca cojo nada O cojo muy poco Pero es que me encanta verlo así Aquí vaso Y aquí vino Y cerveza Y creo que es Mira vino en lata De Oregón Sabía que iba a ser Mira también este de Oregón Que iba a ser local Les encanta poner las cosas locales Aquí el baño Ahí está la raque La pila No sé cuánto La ducha Y luego por aquí Mira que chulas las lámparas Mira esta que chula ¿Has visto la bombilla? Tele A ver Mira que chula la bombilla Así La tele Hay un escritorio Que tiene la nevera Buah Pero bueno el de Las Vegas ¿A ti no? Sí Tío pero es que Como somos Que es que no ganan con esto Y luego nunca cogemos nada De verdad La verdad es que Creo que cogemos una cerveza ¿No? ¿Puede ser una estela? Sí Algo así Sí Bueno Y ya está la cama Y aquí la Gigi Pues parecía imposible Pero ya estamos en Seattle Le iba a decir En Portland Y nada Ya hemos salido del hotel Todo Hemos cargado un poco la batería Pau mientras tanto Se ha duchado Yo no Pero me he quitado Las lentillas He descansado un poquillo Los ojos Y he comido Así que nada Vamos a darnos una vuelta Y no sabemos muy bien el plan Porque bueno Tenemos un mapa Con puntos de los que queremos hacer Pero creo que eso Lo vamos a hacer mañana Para que si tengáis Como un vídeo entero de Portland Como con toda la información Todas las cosas Que siempre os cuento Que hay un montón de cosas Así que estás atento A suscribiros al canal Y activar la campanilla O que en serio Creo que va a ser un vídeo Súper chulo Nos vamos a dar un paseo Y igual De escenar y eso Teníamos algunos restaurantes Pero como que vamos con Gigi Vamos a fijarnos Que nos llame la atención El restaurante Y que tenga terraza Para poder cenar Porque si no Entrar no podemos Y si no Pues cogeremos algo Y nos cenaremos en el hotel Pero antes de eso Vamos a aprovechar Como la última hora de luz Que queda Y vamos a caminar por aquí Justo hemos llegado A una plaza Y dice Pau Que estuvimos con mis padres Y efectivamente Hay una salva Como súper chulo De cristal Hay música Y la gente bailando Mirad Estamos andando por aquí Hemos dado nuestro nombre En un restaurante De sushi Que hemos visto por ahí Que tenía muy buena nota En internet Y bueno Que era como una hora Para entrar Entonces estamos dando Otro paseo Os quería contar Que igual que en Seattle Tenemos las bicis de Uber Aquí Son de la marca Nike Yo no sabía que Nike Tenía bicis en plan En las ciudades Muy fuerte Bike Town Mira con el signo Nike El mapita Aquí los precios Y bueno No hay ninguna bicis Mira Mira la gente saludando a Gigi Mira la gente Acabamos de llegar al hotel Y nada Vamos En ningún sitio como en casa En ningún sitio como en casa Así que sí Que nada, yo voy a ducharme A desmaquillarme, Pau ya está duchado Así que supongo que se me traerá ya en la cama Hemos conocido a unos chicos cenando Él había estado de profesor de inglés en Jaén, tío En Marto, muy fuerte, muy fuerte Qué chico el mundo, y hasta nos ha estado recomendando Sitios, una heladería, que por eso No hemos ido a tomar un helado, y es muy típico No aquí, sino en Estados Unidos Tomarse el sándwich este con las dos cookies Yo tenía un montón de ganas de comer eso y siempre Por no cebarme, no me lo como Y yo he dicho, estoy de vacaciones, me lo tomo Y nada, estaba súper rico El caso es que nada, yo voy a estar aquí el vlog, que no os esperáis En los vlogs que vienen, porque voy a grabar dos días en Portland Y os voy a contar un montón de cosas O voy a llevar a un montón de sitios, así que aseguraros De estar suscritos al canal y de tener la campanilla Activada, la campanilla activada es súper importante Porque es la que te avisa Es lo que hace que Youtube te avise de que hay Nuevo vídeo, y nada más, déjame en los comentarios A cuántas os han dado ganas de ir A portar galletas y rellenarlas Del agua, que en serio, eso estaba Demasiado bueno, y si no han dado ganas Espero que os estén dando ahora, y si no Bueno, que tenéis que probarlo Que no me lío más, que me está parpadeando la batería Que me voy a la ducha, que tengo mucho sueño Y que os mando un beso enorme, gigante Y como siempre, nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!